Tú serás un dulce recuerdo Que llevaré siempre en mi vida Te llevaré dentro de mí Tú seré Tu más grande olvido Seré tan solo una aventura Y negarás que fui tu amante Conforme pase el tiempo Tú irás olvidando cada vez Yo en cambio seguiré Recordando tu gran amor Sin olvidar Yo en cambio seguiré Recordando tu gran amor Sin olvidar Sin olvidar Que viví los días más grandes De mi vida Y las noches que inventamos Yo las guardo Tú las olvidas Yo las guardo Tú las olvida Yo las guardo Todavía Tú sigues olvidando Yo sigo recordando Yo sigo recordando No me importará Tu olvido Tú sigues olvidando Yo sigo recordando No me importar No me importar No me importarás No me importarás Tu olvido Tú sigues olvidando Tú sigues olvidando Yo sigo recordando No me importarás Tu olvido Tú sigues olvidando Yo sigo recordando No me importará tu olvido No me importará tu olvido Nada, 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 nada Yo no sé olvidar No me importará tu olvido Nada, 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 nada Yo no sé olvidar No me importará tu olvido Yo no sé olvidar No me importará tu olvido Yo no sé olvidar Gracias.